Para construir se necesitan dos Para destruir solo puede ser dos Para recibir amores es la misión que salvará este mundo Pensaba mientras miraba a unos ancianos Ellos estaban tomados de la mano Eso es lo que quiero envejecer junto a ti Que la música me acompañe para poder vivir Yo quiero que esto suene demagógico increíble Sería pensar que algo mejor es utópico Buscar la paz sería lo más lógico Para la buena vibración no hay que ser académico Para construir se necesitan dos Para destruir solo puede ser dos Para recibir amores es la misión que salvará este mundo Estando en Jamaica aprendí que el reggae es una forma de vida Love and respect Es rebeldía, paz en armonía Está en el aire, se vive día a día Un mundo mejor que no haya temor Que no existan balas para sentir dolor He visto a ricos morir solos Y a pobreza en familia gozando el amor Para construir se necesitan dos Para destruir solo puede ser dos Para recibir amores es la misión que salvará este mundo Oh 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 Love, love, love and respect Porque llegas más rápido no eres mejor Paciencia y perseverancia es el mejor Lo logró Perdonar ya se para eso te va a salvar Dale un chance a la vida sin envidia y rencor Para construir se necesitan dos Para destruir solo puedes ser dos Para recibir amores es la misión que salvará este mundo Para construir se necesitan dos Para destruir solo puedes ser dos Para recibir amores es la misión que salvará este mundo Oh 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 Oh